Hola, muy buenas, si, como habéis visto, hoy he cambiado de localización y además que me he comprado hoy aquí unas luces Con mando a distancia y todo, eh, mira Puticlub Puticlub he dicho, ahora Un burdel Verde, verde, coño, verde Mierda Ahora ¿Ves? Azul otra vez A la primera Una rave Del chill Bueno, ya Azul se quedan Rosa, a ver Eso no es rosa ¡Ay, que no me entretengáis, Tocho Nuggets! Hoy he cambiado de localización porque os traigo un vídeo diferente o al menos que yo no suelo hacer porque mirad todas las cosiques que tengo aquí montadas, eh, por... Bueno, a ver, obviad la cama que yo... yo no la hago, eh. Es que hacer la cama es de guarras. Os lo digo ya desde ya. Hacer la cama es de marranonas. Limpia la casa marranona. No hacerla es de guapes y de limpies. Os lo he dicho más de una vez. Los ácaros se reproducen mejor en superficies lisas. No sé por qué lo digo así. Y bueno, un beso para mi comunidad ASMR. Guapes. Pues los ácaros se reproducen mejor en superficies lisas. Es por eso que se recomienda no hacer la cama y airearla. Abrir la ventana. Eso buenísimo, buenísimo. Eso de limpias y de guapes. Hala, ya tenéis la excusa perfecta para hacer unas guarras y que vuestra madre no se eche la bronca. Y lo que os iba contando que el vídeo que os traigo hoy es sobre un hall, un hall, hall, hall... Hall, hall, hall... Hay que bilingües que es el mal ven que no sabe pronunciar una mierda. H-A-U-L H-A-U-L Yo compro y tú yo te lo enseño Y tú miras Es eso básicamente De la página YesStyle Os vengo a enseñar un montón de productos Y que si queréis podéis aprovechar ya que son navidades Y hacer regalos Todos los productos son de la página YesStyle Un chino ris de toda la vida Un chino tía, un chino Vamos a empezar con lo primero que son las chaquetas Aquí tengo yo la primera y a ver es esta chaqueta a ver a mí me gusta esta chaqueta lo único malo que tiene es esto que me he puesto yo encima una bolsa al mercadona estilo me encantan colores me flipan pero es que me entra más raspera en el cuello a mí esto no me gusta una bolsa al mercadona siguiente otra bolsa del mercadona aunque me gusta más los colores sigue siendo esto una bolsa de mercadona bueno esta del líder que es un poco más de calidad esta tiene capucha y es en un color así como verde qué color es ese verde menta no es un tipo de verde con rosa la verdad que a mí me gusta me queda fenomenal y que ni pinta a ver también te digo el modelo hace mucho sabes y a mí cualquier cosita me sienta bien esos plásticos ponte tú eso en agosto que adelgazas tres kilos ahora con una de las joyas de la corona son estas chaquetas es el mismo modelo pero en diferente color es una tejana a ver tejana finita así para entretiempo o para ir mona ella me encanta o sea que me encanta me encanta mí me encanta estoy living con esta chaqueta me encanta porque está con una sudadera básica negra debajo y te pones esto y ya te da otro toque un toque alocado diferente estiloso guapa bella preciosa otra y me la pillé también en amarillo amarillo que te pilló ay mahmud mi niño un beso el día que te pillé yo no tiene mucho bolsillo uno básicamente me encanta vamos con el turno de vamos con el turno de las sudaderas a ver aquí tenemos un dilema porque las páginas chinorris tenéis que mirar sobre todo la composición del tejido si pone que es poliéster no lo compré chocho no lo compré caca caquísima muy mona la sudadera pero lo malo mira por dentro es que brilla y todo mira 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 cómo brilla es que esto brilla más que mi futuro esto es puto plástico pues no que me la puse yo el otro día para ir a merendar unos sudores unos sofocones es que no transpiraba una mierda los poros tenía la piel pega pega sosa que sudores mi vida ala para hacer trapos todo lo contrario me pasó con esta sudadera que es una básica granate vale pero apetece es de algodón así ahora para el inviernito que a mí me gusta ir con el toto abrigado también me pedí esta sudadera blanca que la he llevado en varios vídeos y me habéis preguntado mucho por ella la verdad que a ver es como un poquillo como de licra no sé cómo explicarte lo yo chocho buena no parece está guay porque tiene así como detrás en la espalda tiene como un bolsillo así de plástico que aquí puedes meter cosas no gran cosa un clínez veis lo que os decía yo que tenéis que fijaros en la composición quizá no lo veis pero esto pesa una mierda esto es plástico poliéster a mí esto no me gusta porque me da la sensación que es de disfraz yo una vez me disfracé de fregona antaño yo era pequeño y me hicieron disfrazar de fregona dignidad no tenía bueno sigo sin tener no pasa nada la vida no ha cambiado pero íbamos como de fregona me acuerdo yo de vileda vileda ella fregona pero con pedigree teníamos como una especie de círculo aquí hacia alrededor del cuello verde y me recuerda al mismo tejido el típico tejido de disfraz esponjoso que pesa muy poco y que es cien por cien poliéster me pedí una l del palo quiero que me vaya ancha aquí puede parecer que me quede bien no me queda bien me queda como un coño es crostop es crostop se me ve la barriguilla me llegue por qué mirad qué pedazo de pantalones o sea hola la fantasía voy a tener que arreglármelos un poco porque me quedan como muy anchos y parezco yo aquí el butanero butanero señora a ver ni tan mal no tampoco se ven tan mal aquí es que parezco la lola bani también me pedí esta escobilla que la verdad me hacía falta y a ver rapa o sea la función la hace produce un poco de lejía impias acudes otra vez dentro la verdad que la escobilla se mantiene bien en el sitio muy contento la verdad es con con este producto como soy tan cabezón aparte de frentón y guapísimo la verdad pero cabezón eso es una realidad y uno y lo de guapo también es una realidad yo siempre como que intento ponerme cosas en la cabeza para ocultar lo pedazo de cabezón que soy es que ya hay veces que me veo y digo es que soy jimmy neutrón os acordáis de esos dibujos ese niño algún día va a explotar por la cabeza bueno pues yo vi este tipo de boina porque me encantó de hecho al chino este le queda que ni pintado me encanta y digo tate me la compro que como lo veis escucha me que parezco la de barguiña no no es que yo no sé cómo poner es a mí esto me queda bien porque al chino le queda también ya mí no no nos parecemos un coño no yo creo que no amén luego me pedí estas tres gorras esta me encanta por chante que en inglés significa bueno me pedí otra también blanca que pone una blanca vale y otra en granate seguimos con unos pelucones que maravilla muy fan de las pelucas a mí me encantan que quieres que te diga hay que ponerse primero la redecilla o vale redecilla puesta mirad es en un color pelirrojo a mí me encanta media melena con flequillito buenísima y es que además me va a quedar de puta madre bueno como os parece a la china japonesa como que le queda mejor pero yo no lo veo ni tan mal a ver igual de cada día no pero para un día sí estoy horrible verdad igual es el volumen no no verdad mira mira que meleno mira o qué bellezón a mí me encanta mira que melena mira se ve no lo larga que es se ve o no se estaba viendo que parezco la rebe de los jizzi kings me encanta que me encanta mírame 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 me he mareado ahí ya está es que he comido los macarrones hace poco vamos con lo último que son unos jerséis de cuello es que me encanta un pelo eh qué coño mi pelo es el pelo de rata pero bueno qué pasa los siguientes son dos cuellos altos un cuello largo es este efectivamente efe stevie wonder esto me va corto escúchame la manga hasta dónde hacer la manga los chinos hasta el codo es que esto no es manga tres cuartos esto aún quiero y no puedo me va a cortar M va con mírame que no que no dónde voy yo con el ombligo al aire que soy la rosalía pues un poco me parezco la verdad no ahora sí con este pelo es este de color azul y me pedí una m sí sí esto es una m pero una m de me aprieta todo el coño otra vez porque a ver me estoy ahogando eh uff samur ahora la manga la hacemos bien porque llega hasta el final igual me aprieta un poco aquí no corre la sangre eh pero seguimos con el crostops me pone de los nervios pues bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy no hay más productos que enseñar sinceramente yo creo que el producto estrella de este haul ha sido la escobilla de váter sin duda alguna funcionalidad practicidad por favor es quien no necesita una escobilla en su casa súper bien me encanta pues bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que si es así dadle me gusta os he dejado el enlace a todos los productos de este haul en la cajita de información del vídeo y si no te ha gustado el vídeo tú y tu mal gusto venga la mierda por aquí te dejo un botón maravilloso para que te suscribas a este canal por aquí os dejo mis últimos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo la rosalía flores azules y kilate yo sé que no es culpa se millonaria ápale 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 con altura el vino y la mesela la